El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los voluntarios por su aporte imprescindible para el funcionamiento de los servicios de salud. A propósito de la fecha, el ministro cubano de Salud Pública, Dr. José Ángel Portal Miranda, envió un mensaje de reconocimiento a los donantes de sangre de nuestro país. El titular del Minsap destacó que en Cuba existe un programa eficaz de donaciones de sangre y agradeció a quienes desde la sensibilidad y la solidaridad contribuyen a salvar vidas.